Hola jugones, aquí Fer que estimo a Pi. Metroid es una franquicia de videojuegos icónica desarrollada por Nintendo que ha cautivado a los jugadores durante décadas. Uno de los personajes más reconocidos en la historia de los videojuegos es Samus Aran, la intrépida cazadora espacial de recompensas y protagonista principal de la serie Metroid. Sin embargo, en el juego Metroid Other M, lanzado en el 2010 para la consola Wii, el enfoque de Nintendo en el desarrollo de la historia y el personaje de Samus recibió críticas mixtas y generó controversia. En este video argumentaré que, aunque Metroid Other M trató mal al personaje de Samus en términos de su representación y desarrollo, Nintendo debería darle otra oportunidad para que Samus hable y tenga más personalidad en futuros juegos de la franquicia. Metroid Other M es conocido por su enfoque en la narrativa, con más cinemáticas y diálogos que en los juegos anteriores de la serie. Sin embargo, la forma en que se retrata a Samus en este juego ha sido objeto de controversia. En Metroid Other M, Samus es representada como una mujer reservada y sumisa, en contraste con su carácter fuerte e independiente en los juegos anteriores de la serie. Se la muestra siguiendo órdenes de su ex comandante Adam Malkovich y a menudo duda de sí misma y de sus habilidades. Además, se le muestra expresando sufrimiento emocional y dependencia de otros personajes, lo cual contrasta con su imagen anterior como una cazadora de recompensas independiente y valiente. Tener emociones y mostrarlas no está mal, pero es cómo fue todo esto representado en la historia de Other M. Samus muestra trauma y debilidad ante situaciones que ya ha enfrentado antes y es salvada por un personaje secundario, hombre por supuesto. La hicieron débil para que pudieran contar la historia que querían contar y eso es simplemente una mala narrativa y mal guión. También cree el problema de que durante todo este tiempo, en los otros juegos de la serie, mientras estaba callada y con su armadura puesta, Samus era valiente y decidida, pero en el primer juego en el que le dieron una voz, participación en la historia y cinemática revelando más de su pasado, se vuelve dependiente, insegura y sumisa. Esta representación de Samus en Metroid Other M fue criticada por muchos jugadores y fanáticos de la serie, se sintió como una desviación de la imagen fuerte y decidida de Samus que se había establecido en juegos anteriores. La falta de autonomía y voz propia en Other M de Samus fue un retroceso en la caracterización de un personaje que se había ganado una reputación como un ícono femenino fuerte en la industria de los videojuegos. Sin embargo, a pesar de las críticas, creo que Nintendo debería darle otra oportunidad a nuestro protagonista a casa de recompensas espacial para que hable y tenga más personalidad en futuros juegos de la franquicia. Porque como es costumbre con la compañía japonesa, se fueron al otro extremo y Samus regresó a ser el típico personaje de Nintendo silencioso que solo va de punto A a punto B cumpliendo su misión, haciendo lo que le dicen, sin expresar sus emociones o sus opiniones o lo que siente al respecto de lo que está sucediendo a su alrededor. Es verdad que Other M usó varios estereotipos sexistas mal llevados y la historia por sí sola está tonta, pero no deberían de castigar a Samus por eso. Hay mucha oportunidad para desarrollar el arco dramático de esta gran protagonista. En primer lugar, Samus Aran es un personaje icónico en la historia de los videojuegos y merece una representación adecuada y coherente. Samus ha sido una protagonista femenina fuerte y valiente desde su debut en el primer juego de Metroid en 1986, aunque en aquel juego su sexo era usado como herramienta de la trama y la revelación al final de este, de que detrás de esa armadura había una mujer, era el gran giro de la historia. A lo largo de los años, se ha ganado un lugar especial en los corazones de los jugadores como un personaje icónico y respetado en la industria de los videojuegos. Samus ha sido admirada por su valentía, su habilidad en el combate y su capacidad para enfrentarse a amenazas alienígenas y salvar la galaxia en innumerables ocasiones. Dado su estatus como uno de los personajes femeninos más destacados en la historia de los videojuegos, es crucial que su representación sea bien llevada y pensada siempre en qué es lo mejor para la narrativa y que no sea usada como un simple objeto. No se tiene que quedar callada, las historias de futuros juegos de la serie se pueden ver muy beneficiadas con la participación directa y constante de Samus. Sé que es cosa de Nintendo que sus personajes sean simples avatares del jugador para avanzar en el juego, pero además de que personalmente esa posición nunca me ha gustado, siento que es algo que cada vez se hace más insostenible en la industria moderna. Si vas a hacer un juego de pura chacota y chirigota, está bien, el Among Us no necesita historia, pero Metroid siempre ha tenido narrativas que aspiran a más o pueden ser más. En segundo lugar, y continuando con mi punto anterior, la narrativa y la personalidad de los personajes son elementos importantes en los videojuegos modernos. Los jugadores buscan historias ricas y personajes interesantes que los involucren emocionalmente en el juego. A lo largo de los años, hemos visto cómo los personajes de los videojuegos han evolucionado de simples avatares jugables a personajes complejos con trasfondos, motivaciones y emociones. En este sentido, es comprensible que los jugadores esperen que Samus, como protagonista de la serie Metroid, tenga una personalidad y una voz propia en sus juegos. La falta de expresión y autonomía de Samus en Metroid Other M fue una oportunidad perdida para desarrollar su personaje y enriquecer la narrativa del juego. En tercer lugar, la representación de personajes femeninos en los videojuegos es un tema importante en la industria. Durante mucho tiempo, las mujeres han estado subrepresentadas o han sido representadas de manera estereotipada en los videojuegos. En este contexto, Samus ha sido una figura destacada como un ejemplo de una protagonista femenina fuerte y valiente en un medio dominado por personajes masculinos. Hasta que se quita su armadura y la gente se pone... Sin embargo, la representación de Samus en Metroid Other M se alejó de esta imagen, mostrándola como una mujer dependiente y sumisa. Esto fue visto como un retroceso en términos de la representación de personajes femeninos en los videojuegos. Es importante que Nintendo, como uno de los principales actores en la industria, tome en cuenta estas preocupaciones y se esfuerce por representar a personajes femeninos de manera positiva en sus juegos, incluyendo a Samus. Esto lo pueden lograr creando grandes historias y dándole una participación importante a Samus en la narrativa, más allá de desmadrarse a alienígenas. Lo pueden hacer sin forzarlo y sin copiar lo que se espera en estos tiempos modernos. Escriban un buen personaje, eso es todo lo que quiero. Un gran problema con su representación en general es que es este personaje valiente, fuerte y serio mientras no hable, pero en el juego donde trataron de caracterizarla cometieron los mismos errores de siempre de estereotipos sexistas y mala caracterización. Y la solución no es callarla otra vez. Samus puede mostrar sus emociones y pensamientos e interactuar con más personajes sin ser una mujer sumisa que necesita protección o una mujer mal encarada que trata a todos como pen... para irse al otro extremo. Otra vez, solo escriban un buen personaje. A pesar de las críticas y controversias en torno a Metroid D'O'RM, hay razones para ser optimistas sobre el futuro de Samus en la serie. En primer lugar, Nintendo ha demostrado en el pasado que es capaz de corregir errores y escuchar a la comunidad de jugadores. Bueno, a veces y cuando le conviene. Después del lanzamiento de O'RM, hubo una reacción negativa significativa de los fans y jugadores de la serie y Nintendo reconoció algunas de las críticas recibidas. Esto podría ser una señal de que la compañía está dispuesta a aprender de sus errores y hacer ajustes en futuros juegos de la franquicia, aunque su respuesta fue, otra vez, callarla y regresar a lo de antes. Pero bueno, la esperanza es lo que muera el último. La serie continuó con las experiencias más tradicionales en cuanto a narrativa y jugabilidad con Metroid Samus Returns y Dread y aunque fueron muy bien recibidos, no ofrece ninguna evolución narrativa y no hace nada interesante con el personaje de Samus. Nintendo tiene la capacidad de mantener la integridad del personaje de Samus en sus juegos y ofrecer experiencias de juegos emocionantes sin sacrificar su personalidad y autonomía. Le tiene que dar más participación en la historia y una voz. En cuanto a las oportunidades para nuestra caza recompensas favorita, hay varias maneras en las que Nintendo podría darle una voz y una personalidad más rica en sus próximos juegos. Primero, Nintendo podría invertir en una narrativa más profunda y compleja que permite explorar la historia y la psicología de Samus de una manera más significativa. Esto podría implicar la inclusión de diálogos, monólogos internos o secuencias de flashback que muestran los pensamientos, emociones y experiencias de Samus a lo largo de su historia como cazadora de recompensas. Al darle más voz, los jugadores podrían conocerla mejor como personaje y conectar emocionalmente con ella, lo que enriquecería la experiencia de juego. Además, Nintendo podría explorar sus relaciones con otros personajes en el universo de Metroid. En Other M, se presentó una relación conflictiva entre Samus y su antiguo mentor, Adam Malkovich, que fue controvertida debido a la forma en que se manejó en la historia. Sin embargo, en futuros juegos, Nintendo podría aprovechar esta oportunidad para desarrollar la relación de Samus con otros personajes de una manera más positiva y significativa. Esto podría incluir la inclusión de personajes secundarios con los que nuestra caza recompensas puede interactuar, establecer relaciones de amistad o incluso enfrentarse a enemigos poderosos que cuestionen sus motivaciones y le hagan pensar sobre su postura en la galaxia. ¿Es una simple caza recompensas o es algo más? ¿O más importante, ¿quiere ser algo más? Estas interacciones podrían ayudar a mostrar diferentes aspectos de la personalidad de Samus, así como su historia y motivaciones. Flashbacks bien llevados, no como los de Other M que eran puro melodrama sonso. Otra forma en que Nintendo podría darle más personalidad a este personaje es a través del diseño de niveles y la jugabilidad. Los escenares y los desafíos a los que Samus se enfrenta, además de ser igual de variados y fregones como siempre, podrían reflejar su personalidad y su historia, además de sus habilidades. Además, se podrían incluir elementos de exploración que permitan a los jugadores descubrir más sobre el pasado de esta caza recompensas, como archivos de datos o recuerdos ocultos. Esto no solo enriquecería su historia, sino que también agregaría profundidad y complejidad a la jugabilidad de la serie. Por último, Nintendo podría aprovechar la tecnología actual para darle a Samus una voz literalmente. A través del uso de grabaciones que se podrían encontrar durante el juego o la incorporación de un sistema de diálogos hablados, Samus podría tener la oportunidad de hablar y expresarse en los juegos. Esto permitiría que los jugadores escucharan su voz y la conocieran a través de su manera de hablar, su tono de voz y su forma de expresarse. Además, la actuación de voz podría agregar una capa adicional de emotividad y conexión con el personaje, lo que podría enriquecer la experiencia de juego. Jessica Irine Martin hizo un gran trabajo con lo que le dieron a Another M y no es su culpa las payasadas que sucedieron en ese juego. Además, Nintendo podría aprovechar la oportunidad para abordar temas más profundos y complejos en la historia de Samus. Por ejemplo, se podría explorar más su pasado, su relación con su familia, su crianza en el planeta Zebes y cómo estos factores han influido en su personalidad y motivaciones como cazadora de recompensas. También se podría profundizar en su papel como luchadora por la justicia en un universo lleno de peligros y amenazas alienígenas y cómo esto afecta su visión del bien y el mal. Abordar temas más maduros y profundos en su historia podría enriquecer su personalidad y proporcionar a los jugadores una experiencia de juego más emocionante y resonante y emocionalmente resonante y significativa. Es importante tener en cuenta que si bien darle más personalidad a Samus podría ser una oportunidad emocionante y prometedora, también es necesario hacerlo con cuidado y respeto hacia la historia y el legado del personaje. Cualquier cambio en la personalidad de Samus debe ser coherente con su historia establecida y su visión original como una cazadora de recompensas solitaria y valiente. Es fundamental mantener su esencia como una heroína fuerte y poderosa y no creer en clichés o estereotipos que puedan debilitar su imagen como un personaje femenino icónico y positivo. En conclusión, aunque la historia de Metroid Other M trató a Samus de manera controvertida y problemática, Nintendo debería considerar darle otra oportunidad y dejarla hablar y tener más personalidad en sus próximos juegos. Samus es un personaje icónico y querido en la historia de los videojuegos y los jugadores esperan que su representación sea coherente con su imagen como una valiente y poderosa cazadora de recompensas, pero eso no es excusa para dejarla callada. Ser valiente y fuerte no es lo mismo que no tener emociones ni opiniones. Además, la narrativa y la personalidad de los personajes son elementos esenciales para crear una experiencia de juego inmersiva y emocionalmente resonante. Al darle más voz y personalidad a Samus, Nintendo podría profundizar en su historia, motivaciones y emociones, permitiendo a los jugadores conocerla mejor y conectar con ella de una manera más importante. Jugones, ¿cuál es su juego de Metroid favorito y por qué? Díganmelo todo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal, dejar su like para que el universo no se desbalancee y picar la campana para que reciba notificaciones cuando suba nuevos videos. Recuerden lo que decía el autor Menlon Soriano Padilla, fracasar no es signo de alguien incompetente, es el rendirse lo que realmente define al incompetente. nos vemos ¡Rífense!